Para sumar o restar varias fracciones, primero tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los de abajo, pero antes vamos a verificar si es que algo se puede simplificar en alguna fracción. Por ejemplo, el 81 y el 108 tienen tercia, o sea, este número 81 con el de abajo, ambos se pueden dividir exacto entre 3. Es más, entre 9, a ver, 81 entre 9 es 9, debajo 108 entre 9 es 12, todavía se puede, entre 3 acá sería 3 y abajo 12 entre 3 es 4. También puedes empezar poco a poco, tercia, 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 así, yo saqué de frente al principio novena, no hay problema, la respuesta no se va a alterar. Listo, entonces, mínimo común múltiplo de los que están debajo, o sea, del 4, del 120 y del 150. A ver, aparte de esto, ¿no? A ver, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí. Entre 2 acá sería 2, acá 60 y acá 75. Todavía se pueden entre 2, acá entre 2 es 1, acá entre 2 es 30 y acá no se puede, por eso baja como está. Todavía hay números que se pueden entre 2, los que no bajan como están, los que terminan en impar ya no se pueden entre 2, ¿verdad? Pero acá sí, 30 entre 2 es 15, ya no se pueden entre 2, pero sí entre 3. A este lado se prueba con 2, 3, 5, 7, 11, con los números primos, y hay más. Los unos solo bajan y acá sí, 15 entre 3 es 5. 75 entre 3 es 25. Ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Los unos bajan, ahora acá 5 entre 5 es 1 y acá entre 5 es 5. De nuevo entre 5, los unos bajan y acá 5 entre 5 es 1. Ahora, multiplicamos todo esto cuando ya quedan puros unos abajo, ¿cuánto resultará? A ver, 2 por 2 por 2 hasta ahí va 8, ahora 8 por 3, después por 5 y por 5, que al final va a quedar 600. Ese 600 viene en la parte de abajo, y ese 600 va a dividir a los que están debajo primero. 600 entre 4 es 150, y 150 por el que está arriba, 450, baja menos esto. Ahora, 600 entre 120 es 5, y 5 por 43, multiplicas y resulta 215. Por acá. Baja el más, ahora 600 entre 150 sale 4, y 4 por 59, 236. Por acá. Ahora, en la parte de arriba, las operaciones, ¿verdad? A ver acá un poco más chiquita la raya. Arriba 450, le restas 215, y luego le vas a sumar 236, y queda 471. ¿Se podrá simplificar? ¿Mita a mitad algo? No, ¿verdad? Porque 600, como vemos acá, se puede dividir entre 2, 3 y 5. Pero el de arriba no se puede entre 2, porque no termina en par. Entre 5 tampoco, porque no termina ni en 0 ni en 5. Y entre 3, a ver, ah, entre 3 parece que sí se puede. A ver, sumas 4 más 7 más 1, 12. 12 sí se puede entre 3. Allá, abajo también, entonces sí, entre 3 se podía. A ver, 471 entre 3 queda 157. Abajo, 600 entre 3 queda 200. Así. Listo. Ahora, ¿se podrá seguir simplificando esto? Si sumamos acá arriba las cifras, ah, ya, pero abajo ya no se puede entre 3. Entonces, ahí nomás va a terminar. Respuesta final sería 157 sobre 200. Y listo. No olvides que si acá arriba hubiera salido mayor que los de abajo, o que el de abajo, podrías convertirlo todavía en fracción mixta. En este caso no. Ahí termina. Respuesta final. Y listo. Gracias. Gracias.